¡Alejate! ¡Alejate! ¡Sí, vi! ¡Sí, vi! ¡Sí, vi! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Así es la Ripada! ¡Los los thaten! ¡Alright, Pérez! ¡Sí, Pérez! ¡Helejate! ¡No hay un grupo de votos! ¡Señor! ¡Sol. ¡Perreco! ¡Dale, Mateo! ¡Dale! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, Ruso! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, Rico! ¡Dale, Ruso! ¡Jabán! ¡Suscríbete! 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 Tenía más de 9 minutos, bludo. Había más tiempo. No, es media termina. Ya van en que 25 meses. Claro, porque lo extendió. Claro, porque lo extendió. Había que patear la cola. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal esta pelota? ¿Qué tal este poder? ¿Qué tal este poder? ¿De heard the power? ¿Qué tal este poder? ¡Sali, salí. Cinco. ¡Salí, seis! ¡Dale diez! ¡Dale diez! ¡Dale diez! ¡Dale diez! ¡Dale Pepe y jamaica! ¡Dale jamaica! ¡Dale diez! ¡Dale diez! ¡Dale diez! ¡Dale diez diez! ¡Gracias! 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 ¡Dale un metro! ¡El mío, el mío! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Dale un metro! ¡Arriba! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos con los tres gordos! ¡Vamos con los tres gordos! ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Va a todos! ¡Me muestra! ¡Tenal! Porque está en el piso no puede jugar. En el piso, después, a buscar la pelota. ¡Rulón, me dejó a ver que... Tenía más visión. Yo te maté y vuelvo a ver. ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Bembe bien! ¡Maldísimo! ¿Cuántos? ¿Sí, Jama? ¿Sí? ¿Acá? ¿Cuántos? ¡Llega uno, Jama! ¡Llega uno, Jama! ¡Llega uno, Jama! ¡Llega uno, Jama! ¡Ve, Diego! ¡Está borrado! ¡Llega, dale! ¡Ve a la chiva! ¡Ve a la chiva! ¡Va! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Viene derecha, viene derecha! ¡Viene derecha! ¡Bien,krita es fútbol! ¡Va, arriba! ¡Ven, viva! ¡Ven, viva! ¡Ven, viva! ¡Arriba! ¡Á Coastal! ¡Vicente que estáачеando! La ciudad de Guadalupe 10-0 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 Arriba, 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 arriba. ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo! Dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo ahí, dejalo ahí Gracias No, porque Lo tenemos que empalmar ahí a la punta Gracias 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 Acá no estoy yo, hay 10 Acá no estoy yo, hay 10 Acá no estoy yo Bajá con él Acá quedó el tonto Un poco me queda Un poco me queda ¿Cuántos? No lo vio, no lo vio, darte vuelta y jugá, darte vuelta, viene derecha Pepi, viene, viene. Ya te cayó el cosito, fíjate, cayó este, no sé si quedó una batería. Que empiezan a hacer, no sé si quedó una batería. Me gustó, se tiró una batería, se tiró una batería runa, ven, ya te cayó una batería defensivelo. ¡Bien, buen, bien! ¡Vamos, vale! ¡Bien, buen, buen! 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 ¿A dónde vas? Yo lo voy a llevar acá, ¿no? ¿De dónde vas? ¿Sí? ¿Qué? O sea, siempre me voy a limitar los pisos, para terminar la ropa para empezar a preparar todo. Ah, bueno. ¿Eh? Así que... Dale, nos vemos después. Dale, nos vemos entonces después. Bueno, avísenme cuando los vengo a buscar. Dale. ¿O cómo vuelven? Dale. Si no, no fue, no fue a los chicos. No, si fueran los chicos. Sí. Es cuando tomas. Sí. ¿Ah, lo estás filmando con el teléfono? Sí. ¿Y? ¿Qué onda, bien? bien para mí puedo transmitir y ahí haces en vivo directamente bueno estaría bueno por ahí no vivo de youtube para que traje un cosito pero tendría que tener el trípode para esto con los celulares para tenerlos si está fresco va calando porredón no sé creo que hay uno o dos más me parece hay uno bueno no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.